Nacional podría recuperar jugador que fue campeón de Libertadores, por otro lado regresos muy importantes, altas médicas, todo esto aquí en Fútbol Recargado TV, como siempre te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas y actives la campana y así vas a estar pendiente de toda la información deportiva de tu equipo favorito. Como siempre antes de iniciar te recomiendo OneFootball, en esta aplicación hay partidos en vivo totalmente gratis en Full HD, en mi caso estoy disfrutando las finales del fútbol de Brasil totalmente gratis, en esta aplicación además tienes marcadores al instante de tu equipo favorito, repeticiones de goles y mucho más, descárgala en la descripción está el enlace o escanea el código QR que está en la pantalla, fácil. Daniel Bocanegra, jugador que hoy se encuentra en Libertad de Paraguay, se queda en diciembre sin equipo, pues el club le confirmó que no van a renovar, que no continuarían el club. Por lo tanto el representante de Daniel Bocanegra confirmó que van a venir a Colombia a buscarle club al jugador. Deja en la bandeja de comentarios, ¿te gustaría otra vez un paso de Daniel Bocanegra por Atlético Nacional? ¿Lo consideras que es un jugador que aún le puede aportar al equipo? Hoy Daniel Bocanegra tiene 34 años pero vemos que es un jugador que aún aporta que está bien físicamente, dejan la bandeja de comentarios su opinión. Hace poco Atlético Nacional vivió una situación similar con Alexander Mejía, el jugador tuvo la intención, vino, se presentó a exámenes físicos, los pasó pero al final no concretó con el club. Y hoy vemos que Mejía es gran figura en Independiente de Santa Fe, ¿qué opina de esta situación? ¿Se debería dar el regreso de Daniel Bocanegra o dejar que algún otro club de Colombia lo tome y utilice el jugador? Deja eso en la bandeja de comentarios, sin duda alguna es un jugador que fue muy importante para Atlético Nacional en su momento. Antes de continuar te recomiendo MozartBet, en la descripción de este video te dejo el enlace para que te registres y en pantalla están todos los pasos para que lo hagas muy fácil. En esta plataforma yo estoy disfrutando mucho del fútbol, de muchos más deportes y con las cuotas más altas. Es increíble todo lo que tiene, como te digo en la descripción del video está el enlace para que vayas, lo mires, te registres y en pantalla están los pasos, disfruta y sea un ganador como MozartBet. Por otro lado Atlético Nacional visita a Jaguares de Córdoba por la fecha 17 con una noticia muy buena y muy importante, dos regresos para Atlético Nacional. En las próximas horas se los voy a confirmar, por eso dale me gusta a este video, también activa la campana para que estés al tanto. Para este partido podrían regresar Baldomero Perlaza y Harlan Barrera, ambos jugadores, según el cuerpo médico, su alta médica sería por la fecha 17 ante Jaguares. Estamos a la confirmación del club, en las próximas horas les traeré la información deportiva con el regreso de estos dos jugadores, por eso tengan activa la campana y así lo van a saber y van a estar atentos a los regresos en Atlético Nacional. Dale me gusta a este video, suscríbete, déjanos tu comentario sobre los temas que tocamos hoy y sobre todo activa la campana y así vas a estar pendiente de todos nuestros nuevos videos.